Esta actividad se enmarca en el Programa Nacional de Educación Energética y Ambiental de la Fundación YPF que justamente está orientado a promover la educación para la sustentabilidad con foco en energía y ambiente abordados como dos caras de la misma moneda. Quiero destacar eso porque es quizás el hecho más original de la propuesta que es abordar conjuntamente energía y ambiente. Creemos que uno no puede abordar la educación para la sustentabilidad, de las cuestiones de ambiente, sin poner de relieve la importancia estratégica que tiene la energía para el desarrollo económico y social en toda nuestra vida. Así que en el marco de este programa venimos colaborando con la provincia de Río Negro hace ya varios años. Mercedes Jara Tracchia es graduada del Seminario Nacional. A partir de ahí, de ese diálogo que fue muy fructífero, surgió el interés de la provincia por desarrollar con el acompañamiento de la Fundación YPF una primera iniciativa que se llevó a cabo el año pasado, como Mercedes comentaba recién, donde participaron docentes de los institutos de formación docente de toda la provincia. Y este año, como también señalaba Mercedes, redoblamos la apuesta porque el foco ha estado puesto en la implementación. Y desarrollamos una metodología, un modelo innovador que desde la Fundación estamos probando acá por primera vez en Río Negro y que luego vamos a replicar en distintas provincias del país que tiene que ver con el trabajo conjunto entre los institutos de formación docente, las escuelas primarias, los docentes de escuela primaria y sus equipos directivos. Donde ya no se trata solamente de una capacitación, de un taller de formación, sino concretamente desarrollos de proyectos para la implementación transversalmente en las escuelas. Y ahí hemos aportado los contenidos de Voces y la Energía que viene desarrollando la Fundación YPF, que están disponibles en una página web y en distintas herramientas que están también disponibles para todo el país. Y quiero destacar esto, la articulación entre los institutos de formación docente, que recuerden que son los docentes que forman a los docentes y los docentes en ejercicio de escuela primaria en este proyecto instituto.